Muy buenos días, autoridades académicas de la Universidad Autónoma de Chile, estimados académicos, queridos estudiantes de las carreras que alberga la Facultad de Administración y Negocio en sus tres sedes, invitados especiales, muy buenos días. La Facultad de Administración y Negocios en su continuo y férreo compromiso con la formación de profesionales de excelencia ha organizado esta conferencia que se enmarca en un ciclo de webinars en que hemos abordado diferentes temáticas y cuyo propósito es tributar la formación de profesionales del futuro y al mismo tiempo contribuir al debate público en temas de interés transversal para la sociedad chilena. Para ello, hemos contactado a la señorita Sandra Quijada Jave, actual directora nacional del INE, quien generosamente aceptó la invitación de nuestro decano, a quien represento esta actividad, y en su nombre y el de todos los que conformamos la Facultad, aprovecho de manifestar nuestra infinita gratitud hacia nuestra invitada, quien hoy, y en su calidad experta, nos expondrá sobre el rol del INE, la estadística social y la vinculación que de esta emana entre el mundo académico y la ciudadanía. Doña Sandra es ingeniero comercial mención en economía de la Universidad de Chile. Tiene un magistrado en economía en la Universidad de Chile y un diploma en estadística de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Entre marzo del 2016 y marzo del 2019, fue el subdirectora técnica del Centro de Microdatos del Departamento de Economía de la Universidad de Chile, y antes se desempeñó como jefa del Departamento de Investigación Social de la División Observatorio Social del Ministerio de Desarrollo Social y como asesora en metodologías de encuestas del Consejo de Trabajo y Equidad de la Presidencia de la República. A lo anterior, se suma su trayectoria como investigadora y académica, actuaciones que en conjunto le permiten ser reconocida no solo por su alta valía técnica, sino que también por su calidad humana y su compromiso permanente con el desarrollo del país. En la docencia, ha ejercido como profesora del curso Análisis Estadístico y Evaluación de Políticas Públicas del Magisterio en Políticas Públicas en la Universidad de Chile. Participó en la publicación de documentos metodológicos y o resultados, diversos estudios tales como Estudio Nacional de la Dependencia en Personas Mayores del Senado, así como un análisis empírico de los determinantes socioeconómicos de la disolución matrimonial en Chile, de la Universidad de Chile, entre otros. Por todo lo antes descrito, contar con su presencia y escuchar sus palabras y reflexiones, sin duda es un privilegio para todos los que participamos hoy en esta actividad. Sin mayores preámbulos, quiero dejar ustedes a doña Sandra y Jada Javier, sin antes mencionarles que pueden hacer sus consultas a través del chat. Para, posterior a la exposición de Sandra, entrar una ronda de preguntas. Muchas gracias. Sandra, adelante. Muchas gracias, Jennifer, por tan cálida recepción y tan bonita presentación. Lo agradezco infinitamente. Para nosotros, como Instituto Nacional de Estadística, es un honor poder compartir con ustedes esta mañana, darle la bienvenida a todos, a las autoridades, a los académicos, a los estudiantes y a todos quienes están interesados en conocer un poquito más profundamente nuestra labor. Voy a compartirles, si me dan un minutito, nuestra presentación, que parte de alguna manera, ¿cierto?, con qué es el INE desde cuando existe, que es hace muchísimos años atrás. Así que, si me confirman que ya estamos ok, que lo vemos bien. Sí, se ve bien. Perfecto, muchas gracias. Entonces, vamos a tener una presentación que va a abordar al menos cinco aspectos. El primero tiene que ver con el rol de nuestro Instituto Nacional de Estadísticas. Lo segundo, la oferta estadística que nosotros tenemos como institución y la que hemos nutrido a propósito, cierto, de los últimos acontecimientos que hemos vivido como país a propósito de la pandemia y también a nivel mundial, la importancia de las estadísticas para el proceso de tomas de decisiones, no solamente de política pública, sino que también en el ámbito privado. La vinculación que hemos desarrollado y enfatizado en estos últimos dos años, tanto con la ciudadanía y con la academia. Y, por último, la difusión y el acceso a la información que puede tener cada uno de ustedes y cualquier ciudadano, cierto, que quisiera revisar la oferta que pone a disposición el Instituto Nacional de Estadísticas. Entonces, partamos por el rol que tiene el INE, cierto, en el país. Nosotros, como institución, somos la institución pública de Chile encargada en generar las estadísticas oficiales y, además, articular el sistema estadístico nacional que se conforma, entre otras instituciones, por el Banco Central, por los distintos ministerios, cierto, que producen estadísticas y que, de alguna manera, necesitamos coordinación para que estas estadísticas tengan estándares de calidad, cierto, que sean transversales y que permitan tener cierto grado de confiabilidad en las cifras que se están entregando. Entonces, estas cifras se ponen a disposición tanto a nivel nacional como a nivel regional, en la medida que los productos, hablemos de boletines, cierto, de bases de datos, tengan la precisión suficiente, cierto, para esta desagregación, tanto a nivel regional como a una desagregación, eventualmente menor a nivel territorial. Acá, por ejemplo, vemos, cierto, que dentro de las misiones más importantes que tiene el Instituto Nacional de Estadística tiene que ver con los censos de población y vivienda, también con el censo agropecuario y forestal, que estamos terminando su levantamiento ya en la parte final que tiene que ver con la recuperación de alguna información que no se levantó de manera adecuada durante el levantamiento, que duró tres meses y que es sumamente relevante para el mundo agrícola, cierto, tanto desde el punto de vista de las políticas públicas, así como también desde el punto de vista de los privados para ver los cambios de uso de suelo, de agua, de una serie de antecedentes que no teníamos información precisa a nivel censal desde hace 13 años. Entonces, tenemos ahí una misión muy importante, al igual que lo que vamos a empezar o estamos empezando a hacer más bien con el censo de población, donde hoy estamos en la primera prueba presencial en algunas comunas del país. Ya también el tema de las estadísticas de género, como les decía, y quizás lo que es más conocido por parte de toda la ciudadanía que tiene que ver con las cifras de empleo que entregamos todos los días, los últimos días hábiles de cada mes, cierto, que dan cuenta del último trimestre móvil, cierto, respecto de lo que ha pasado en el mercado laboral y también, cierto, el índice de precios al consumidor que también es bien noticioso porque afecta, cierto, directamente el bolsillo de las personas a través de la unidad de fomento, cierto, y del costo de la vida que cada uno de nosotros realiza cada día. Entonces, pareciera que nuestra misión de generar, cierto, estadísticas a nivel nacional y más local, cierto, es bastante más cotidiano su uso de lo que uno mismo piensa. Entonces, para ir avanzando, cierto, tenemos acá, ahí se me quedó pegado un poquito. Nosotros existimos como Instituto Nacional de Estadística, por supuesto la directora no, porque esto ya es hace mucho tiempo, desde el 1843, y obviamente desde esa época se han realizado numerosos censos, encuestas, estudios de la realidad nacional que han ido variando en el tiempo, han ido aumentando en su cantidad y en su calidad, y también hay otros que se han descontinuado por distintas temáticas relacionadas con los temas metodológicos, cierto, y porque su uso ya está integrado eventualmente en otros productos que se desarrollan. Acá, por ejemplo, podemos ver del Archivo Nacional, cierto, la boleta del Censo del 1813, o tenemos aquí boletines generales, cierto, de la estadística chilena, cuando esto se hacía a mano, sin computador, cierto, sino que básicamente en una imprenta. Entonces, esto ha evolucionado de manera muy impresionante, particularmente en los últimos años, pero también se ha desarrollado en el último año un fuerte vínculo con la investigación metodológica asociada a los productos que realizamos, generando documentos técnicos que también están a disposición de todo el público. Ya hoy día nosotros no pedimos acceso preferencial a través de una clave o de un usuario, cierto, sino que ponemos a libre descarga, digamos, todos los datos que estamos produciendo como institución. A propósito de la pandemia, cierto, y del desafío de las oficinas de estadística, no solamente en este país, el rol que hemos tenido que cumplir ha sido muy importante, porque hemos tenido que adaptarnos a la imposibilidad de realizar visitas a los hogares y a las empresas que son nuestros principales informantes. Y esto representa un desafío en términos metodológicos y operativos, cierto, porque tuvimos que adaptarnos rápidamente a otras vías de recolección de información que demandan, cierto, una, digamos, una forma y un compromiso de dato confiable, porque los efectos derivados de la crisis sanitaria, cierto, han requerido mayor información, con mayor oportunidad y también con un requerimiento de confiabilidad mucho más elevado, como una preocupación por la confiabilidad mucho más importante de la que había previo, cierto, a este evento que nos ha afectado, cierto, a esta pandemia que nos ha afectado por más de un año y medio. Aquí los datos han sido protagonistas, por lo tanto, la importancia de generar estadísticas oficiales oportunas y confiables y además capturar, cierto, qué es lo que está pasando y cuáles son los efectos, cierto, tanto en el mercado del trabajo como en algunos otros ámbitos relevantes, como les decía, ha sido un desafío importante, no solo para nuestra oficina de estadística, sino que a nivel mundial y así se ha resaltado en los distintos encuentros de las oficinas de estadística que hemos tenido de manera virtual, que es una de las cosas buenas, cierto, de la pandemia, que nos permite llegar a mucha más población, cierto, y nos permite tener estas interacciones con otros países de manera más regular, que antes no se daba porque estas instancias solo se daban de manera presencial. Entonces, esto ha permitido compartir información y buenas prácticas que han permitido mejorar la producción y también la difusión de los datos oficiales. Para nosotros también ha sido un desafío y también una oportunidad en avanzar en una infraestructura mucho más fuerte en el uso de los datos administrativos y en, de alguna manera, integrar, cierto, todas las técnicas de Big Data, de Machine Learning, cierto, que están tan de moda y tan en boga, cierto, y que nos han permitido también procesar información mucho más rápido y eso lo hemos visto directamente en las estadísticas que se están entregando por parte del Ministerio de Salud, a propósito particularmente, cierto, de los contagios y de la mortalidad que se está generando a partir de, digamos, este virus, ¿verdad? Entonces, esto ha sido súper importante para la Oficina de Estadísticas y nosotros también hemos cambiado y hemos integrado nueva información y nuevos módulos, tanto en la Encuesta Nacional de Empleo como en el Índice de Remuneraciones y también en otras estadísticas económicas para ver cómo la pandemia ha afectado distintos ámbitos de la economía. Entonces, respecto de nuestra oferta estadística, ¿qué es lo que hace el INE? El INE obtiene información desde las empresas para una serie de productos de indicadores económicos. Acá tenemos los datos del índice de precios del consumidor, del índice de precios del productor, del índice de los costos de transporte, tenemos indicadores de actividad económica, de ventas de supermercados, de producción industrial, cierto, de exportaciones, de turismo, muchos indicadores que nos dan cuenta, cierto, de cómo se va moviendo la economía y, cierto, también de cómo podemos ir viendo ciertas políticas públicas que fomenten, por ejemplo, sectores que están más alicaídos o desde el punto de vista privado también, cierto, indicadores que nos permitan mirar, cierto, cómo están los mercados y efectivamente tomar decisiones de instalación de nuevas fuentes o nuevas tiendas, por ejemplo, nuevas plantas productivas o también ver cómo se está moviendo el mercado para tomar la decisión de contratación o no respecto de aumentar, por ejemplo, la producción. También tenemos viviendas y en viviendas, cierto, porque aquí básicamente quienes responden son las personas y las respuestas de las personas vienen por sí mismas, cierto, responden por la situación de la persona en general y también muchas veces se responde por el hogar y esto particularmente se da en las encuestas sociales donde naturalmente tenemos una caracterización del hogar, más allá de que, por ejemplo, en la encuesta de victimización, cierto, que hacemos en conjunto con el Ministerio del Interior, tenemos preguntas que van solamente a los individuos o tenemos otras encuestas como, por ejemplo, la encuesta de presupuestos familiares que está hoy en día en su marcha blanca, cierto, que permite caracterizar muy detalladamente el consumo de los hogares, ahí básicamente se responde por el consumo del hogar, ¿verdad? Entonces, entregamos información personal, individual y también de los hogares y eso nos permite, en el caso, por ejemplo, de la encuesta de presupuestos familiares, que es una encuesta muy importante, poder definir la canasta, cierto, que va a dar origen a la nueva medición de IPC en un par de años más, cierto, nos permite actualizar ese indicador cada cinco años y esa es la periodicidad de esa encuesta. Entonces, ahí tenemos ejemplos de cómo las personas y los hogares, cierto, dan respuesta y nos permiten construir los indicadores que mueven la economía. Y por otra parte, tenemos registros administrativos donde básicamente usamos estos registros administrativos para dar cuenta de cómo está creciendo, por ejemplo, nuestra población, principalmente su uso desde hace muchos años está radicado en las estadísticas vitales, cierto, que tienen que ver con mortalidad, matrimonios, natalidad, fecundidad, cierto, proyecciones de población, estimaciones de población migrante, cierto, o sea, tenemos como Instituto Nacional de Estadística un uso importante de los registros administrativos desde hace varios años. Hoy en día, lo que estamos tratando, cierto, de introducir es el uso más fuerte de estos registros en otros ámbitos que tienen que ver con el mercado laboral, por ejemplo, donde hoy los estamos usando como contraste y también en las estadísticas económicas, donde, por ejemplo, boletines de exportación que ya vamos a ver más adelante se generan en un 100% con esta información. Entonces, tenemos usos exclusivos de indicadores con uso completo de registros administrativos, los usamos también como medio de contraste y usamos también información mixta proveniente de encuestas, tanto como de registro, de manera de tener una carga menor en el futuro para los informantes que están acá definidos. Entonces, el rol que cumple cada uno de estos informantes para el trabajo que hace el Instituto Nacional de Estadística y que pone a disposición de la ciudadanía es vital y es muy relevante. Cada uno de estos informantes tiene la obligación, cierto, por ley de entregar información al Instituto Nacional de Estadística. Aquí hay multas tanto para las empresas como para los hogares, pero normalmente nosotros apelamos, cierto, a la voluntad y al compromiso ciudadano, cierto, de contar con esta información siempre bajo el resguardo del secreto estadístico, que para nosotros es transversal y es vital. Nosotros garantizamos el resguardo de esa información y todo lo que nosotros ponemos a disposición de la ciudadanía tiene que ver con bases de datos e información que está anonimizada e indeterminada, de tal manera de que no sea posible identificar ni a una persona ni a una empresa en particular, cierto, en las estadísticas que nosotros entregamos. Entonces, nosotros tenemos actualmente cerca de 70 productos estadísticos continuos en distintas temáticas. Acá hay una foto, cierto, de nuestra página web donde dividimos las estadísticas en económicas y en sociales, donde tenemos una serie de ámbitos, cierto, como los índices de precios, medio ambiente, agricultura, transporte, edificación, comercio y servicios, turismo, industria manufacturera, minería, ciencia y tecnología, por el lado de sociales, mercado laboral, que es lo más conocido, demografía y vitales, que también se le ha dado relevancia en estos últimos años, censo de población y vivienda, estadísticas de género, ingreso y gasto de las personas, condiciones de vida y cultura, seguridad pública y justicia, economía regional. Entonces, acá tenemos muchos ámbitos donde estos productos se diversifican en cada uno de estos ámbitos y que también se ve reflejado acá en el círculo que tenemos, donde destacamos las temáticas más relevantes, que todos son difundidos periódicamente a través de nuestras distintas plataformas. Acá tenemos algunas estadísticas, cierto, por ejemplo, la que acabamos de lanzar el día de ayer, el ingreso mediano mensual de los ocupados, de el resultado de la encuesta suplementaria de ingresos, cierto, que alcanzó solamente los 420.000 pesos, es decir, la mitad de la población ocupada del país, cierto, alcanza un salario promedio igual o menor a 420.000 pesos, que es un dato muy relevante. Tenemos la tasa de desocupación nacional que alcanzó 9,5% el último trimestre móvil, cierto, que comprende los meses de abril, mayo y junio. Está acá la encuesta mensual de alojamiento turístico que nos dice que aumentaron las pernoctaciones, cierto, esto muy de la mano de la reapertura, cierto, que hemos tenido en el avance de la crisis que vivimos a propósito de la pandemia, cierto, donde uno de los sectores más afectados ha sido el sector del turismo. Tenemos acá el índice de precios al consumidor, que fue el último, cierto, un 0,8%, la proyección de población total que alcanza al 30 de junio de este año 19.678.363 personas. También relacionado con lo que veíamos ayer respecto de los ingresos, tenemos que el ingreso medio mensual, cierto, de los ocupados alcanzó 635.134 personas, o sea, perdón, pesos, donde alrededor del 60% de la población, cierto, alcanza un ingreso igual o menor que este ingreso medio, cierto, que es el promedio de los ingresos de todos los ocupados del trimestre octubre, noviembre y diciembre del año 2020. Tenemos también superficie sembrada de cultivos anuales que alcanza 4,4% en su variación interanual. El índice de inventarios de la minería del cobre que bajó 0,2%, superficie autorizada de permisos de edificación 9,5%. Entonces, como ustedes ven, hay un amplio espectro de oferta estadística que nosotros entregamos en nuestras distintas plataformas. También tenemos aplicaciones, cierto, que permiten que indicadores como el IPC sirvan a la ciudadanía y para eso tenemos la calculadora de IPC, donde tenemos acá, cierto, las fórmulas, como esto se calcula para público ya un poquito más especializado, cierto, y tenemos acá un tutorial que permite a las personas indicar cómo se debe calcular esta variación, cierto, y se puede entrar a través de la página web del INE, donde hay un banner especial, cierto, para la calculadora, donde nos lleva a la página y también el sitio especial calculadora.in.cl, donde básicamente el paso 1 es cuánto quiero reajustar acá en el valor ajustar, cierto, y el paso 2 en qué periodo, donde tengo que indicar los periodos que correspondan. Aquí una cosa importante es que esta calculadora no hace predicciones, por lo tanto, en la medida que nosotros no tengamos un indicador publicado, no hay, no está abierto los meses posteriores a esa publicación. Por lo tanto, solo podemos tener variaciones hasta el último periodo publicado en nuestra página web. ¿Cuál es la importancia de las estadísticas para el proceso de la toma de decisiones? Bueno, uno de los objetivos, cierto, de esta información es que sean insumos para la toma de decisiones de los agentes económicos, que no solamente son el sector público, sino que también los hogares y las empresas. Por ejemplo, actualizaciones de contratos a partir de la información del índice de precios del consumidor. También tenemos un ejemplo importante que tiene que ver con los índices del costo de transporte que se usa en el algoritmo, cierto, que usa el Ministerio de Transporte para definir, cierto, cuál va a ser el precio que vamos a pagar por el transporte público. Desde el ámbito más personal o más habitual de las personas, cierto, tenemos la actualización de los contratos de arriendo, que es uno de los usos más relevantes que les damos a la calculadora que tenemos en nuestra página web. Entonces, la institución y las estadísticas cumplen un rol muy importante en los procesos de formulación, evaluación y monitoreo de las políticas públicas, por ejemplo, en la evaluación de programas sociales o asignaciones de recursos. Los datos del censo y los datos de, por ejemplo, la encuesta de empleo u otros indicadores económicos permiten a las distintas reparticiones públicas tomar decisiones respecto de distintos ámbitos, ya sea para crear programas, para evaluar programas o eventualmente para cerrar algunos programas. Cierto, que no estén dando los resultados que corresponden o que se esperan, ¿verdad? Y desde el punto de vista privado también tenemos la evaluación de, por ejemplo, dónde poner un nuevo supermercado, donde, por ejemplo, se está creciendo más en términos de permisos de edificación, que pudieran darme alguna luz, cierto, sobre si me conviene poner una nueva tienda física o en realidad las tiendas físicas ya no están siendo del todo rentables, sino que más bien tomo la decisión de irme al comercio electrónico porque es lo mejor o es una alternativa más rentable, cierto, de acuerdo a cómo está creciendo, por ejemplo, la conexión web de cada una de las personas, que también es un dato que entregamos y que ponemos a disposición de la población. Entonces, no solamente sirve como insumo principal para la generación, evaluación y monitoreo de las políticas públicas, sino que también para decisiones desde el punto de vista económico privadas. Entonces, si no contáramos con esta información, tendríamos, por supuesto, bastante más incertidumbre, tendríamos alguna pérdida de objetividad, por ejemplo, en la asignación de recursos públicos de forma no focalizada, no priorizada, cierto, en medio de quienes más lo requieren y poner el foco, cierto, donde es más necesario, por ejemplo, en la construcción de hospitales, de nuevos establecimientos educacionales, cierto, o decisiones de inversión pública que podrían mejorar el acceso de las personas a estos servicios. Además, cierto, las estadísticas apoyan también los procesos de rendición de cuentas y de transparencia. La información, como ya dijimos, puede provenir de distintas fuentes, desde los censos, de las encuestas, de los registros administrativos y también de fuentes mixtas. Acá les comentaba que teníamos, por ejemplo, medios de contraste del registro administrativo con encuestas, y esto particularmente se da en el boletín estadístico de empleo que se entrega de manera mensual, pero que aborda el análisis trimestral. Acá lo que se hace es comparar, cierto, los afiliados al sistema de las AFP, cierto, respecto de lo que las personas entregan como información en la encuesta, y si bien estos datos no están hechos, los registros administrativos, cierto, para dar cuenta de una estadística propiamente tal, sí nos ayudan a evaluar las tendencias que nosotros tenemos respecto de cómo se va moviendo el mercado laboral más formal, cierto, cuya característica tiene que ver con la afiliación al sistema de pensiones, cierto. Entonces, desde ese punto de vista, si bien el registro administrativo, en comparación con la encuesta, nunca va a ser exactamente igual, porque en el registro administrativo tenemos a toda la gente, se parece mucho a un registro censal, cierto, ahí el error muestral no es un tema, cierto, sino que también tenemos que tomar en cuenta los rezagos con los que los registros administrativos se publican, cierto, también cómo se van construyendo, construyendo y de esa manera generar información que sea comparable con la encuesta. Bien, entonces, de esa manera generamos registros de comparación con lo administrativo, pero en términos más de tendencia que de estimación puntual. Por otra parte, cierto, tenemos boletín de turismo regional, partimos con la región de la Araucanía, esto también para mostrar que tenemos iniciativas locales, regionales, cierto, que motivan al resto de las regiones a realizar otras publicaciones, y este es el índice de servicios al turismo, bien, y esta información, cierto, se entrega de manera mensual, cierto, en la región de la Araucanía y también ahora ya estamos viendo que otras regiones usen estos registros administrativos para generar una fuente de información adicional. Y también tenemos el boletín de exportaciones que se genera, cierto, con base a los registros de aduana, y acá, por ejemplo, tenemos el de la región de Valparaíso como una muestra, cierto, de que las estadísticas, en la medida que tengamos información, cierto, que se puede desagregar a nivel regional, tenemos el boletín nacional de exportaciones y también los propios boletines de cada una de las regiones, y en particular acá tenemos el de Valparaíso. También tenemos herramientas de captura y procesamiento de información que pueden ser útiles para el diseño de la política pública, pero también para las decisiones privadas. Acá, por ejemplo, tenemos mapas temáticos en geodatos abiertos del Instituto Nacional de Estadística, cierto, acá, podemos ver que la plataforma, cierto, tiene datos del censo a nivel de manzanas y entidades censales, cierto, que es la unidad más pequeña a la que se pone a disposición la información respetando el secreto estadístico, cierto, y además acá tenemos un tutorial de cómo usar esta plataforma, por lo tanto, si no les parece tan intuitiva, cierto, pueden ahí ver cómo les sugerimos usarla, cierto, y además esta plataforma que tiene los datos censales también incorpora una capa de información que proviene del mensal con los datos de los contagios, cierto, de coronavirus, de manera de también mapear, cierto, y hacer este procesamiento que da información visual, cierto, y también numérica de cómo se están moviendo los contagios en las distintas áreas, ya. También tenemos el sistema de indicadores y estándares de desarrollo urbano que ha sido trabajado con el Ministerio de Vivienda y el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, que ya tuvo hace poco su última actualización, donde ahí tenemos indicadores de calidad de vida, cierto, que si bien esta información antes estaba en distintas fuentes, encuestas, registros administrativos, hoy en día, cierto, se pone a disposición de la ciudadanía y de los tomadores de decisiones públicas y privadas, cierto, toda esta información para poder ver a nivel desagregado, cierto, por comuna o por provincia o por región, dependiendo, insisto, de la calidad del dato estadístico, cierto, siempre y cuando se permita ese nivel de desagregación, respetar el secreto estadístico y además contar con información confiable, tener estos indicadores para poder tomar decisiones, cierto, y acá, por ejemplo, tenemos accesibilidad a áreas verdes, que es un tema bien relevante, sobre todo en el desarrollo de los barrios, verdad, también contarles que hace poco lanzamos este mismo sistema de indicadores, pero para el desarrollo rural, que era algo con lo que estábamos al debe y donde en el fondo tenemos poca estadística, pero ya partimos con un set de indicadores y con el Atlas Rural también, que eso fue trabajado en conjunto con el Ministerio de Agricultura y que nos permite tener, cierto, una visión un poco más profunda del mundo rural, cierto, que no estaba disponible y que es parte de la oferta estadística nueva que ha generado la institución durante este último año particular. Entonces, todas estas estadísticas tienen propiedades que nosotros como país OCDE tenemos que seguir del consejo de la OCDE sobre las buenas prácticas estadísticas, que básicamente tienen que ver con la pertinencia de las estadísticas, con la oportunidad y puntualidad en su difusión, veracidad, cierto, precisión y confiabilidad, que era lo que conversábamos hace un minuto atrás, cierto, coherencia y comparabilidad y sobre todo calidad estadística, cierto, de manera tal que las decisiones que se estén tomando sobre todos estos indicadores que se producen, cierto, sea con información de calidad y que permitan reducir los errores, cierto, que se pueden tomar si es que no tuviésemos esta información. Estas recomendaciones de buenas prácticas están actualizadas hasta 2017, cierto, y cada cierto tiempo el consejo de la OCDE, cierto, de estadísticas va actualizando esta información que se va haciendo básicamente una obligación para los sistemas estadísticos nacionales y en particular para las oficinas de estadística. Nuestro relacionamiento internacional ha estado bien intenso durante estos últimos dos años. Contarles ahí que a partir de enero de este año somos parte del Comité de Estadística y Política Estadística de la OCDE, que son precisamente quienes definen los estándares de calidad estadística y lo que les comentaba recién sobre las recomendaciones de buenas prácticas. Por otro lado, somos parte del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEA CEPAL y en particular, cierto, hemos promovido la red de transmisión del conocimiento que ha estado a nuestro cargo en los últimos dos años y que promueve, cierto, las buenas prácticas en los países que están adscritos a CEPAL. Y por parte de Naciones Unidas comenzamos este año a participar en nuevos grupos de trabajo, entre ellos el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Migración, también sobre Machine Learning y el Board Book sobre Precios de Servicios, entre algunos otros que tienen que ver con registros administrativos. ¿Cuál es nuestra vinculación con la ciudadanía y particularmente con la academia, cierto, con público como el que tenemos hoy presente? Lo primero son nuestras conferencias ciudadanas que han tenido un éxito muy particular durante este año. Uno de los beneficios, como les decía, al principio de la pandemia ha sido que nos hemos visto obligados a usar este medio de comunicación virtual, cierto, con las distintas personas, cierto, y los distintos públicos. Y esto nos ha permitido ampliar nuestra oferta de conferencias ciudadanas. El año pasado solamente tuvimos cuatro conferencias, este año ya estamos en cinco que están confirmadas y potencialmente vamos a abrir algunos otros espacios. También estamos abriendo espacios con juntas de vecinos a propósito de plataformas específicas que vamos a poner a disposición de este público particular. Pero esto también, más allá de que sea una conferencia para público general, también le sirve a los estudiantes no solamente, cierto, del área de economía en particular, sino que también de los negocios, porque todas las estadísticas, cierto, y los números que se ocupan no solamente, digamos, en la definición de poner un, una nueva tienda, cierto, o alguna proyección respecto de, por ejemplo, los índices de precio al consumidor, también están nuestros mapas temáticos, que como ya les comentaba hace un momento, cierto, nos permiten o nos entregan información que es sumamente relevante, cierto, para las decisiones privadas y que nos van a permitir, por ejemplo, para aquellas personas que quieren generar emprendimientos nuevos, poder tener acceso a esta información y saber cómo usarla. Y aquí tenemos de todo espectro, cierto, desde una persona que tiene un nivel de educación medio, cierto, hasta un nivel de educación universitario y más avanzado, cierto. Esto es para público general y ya cuando queremos profundizar, cierto, vamos a herramientas más específicas y a actividades más específicas que en la vinculación con la academia les vamos a contar un poco cómo ha sido esto. Este año ya hemos realizado tres conferencias ciudadanas. Está la conferencia de mapas temáticos, la de estadísticas de género y la de índice de precios al consumidor, cierto, y nos quedan dos conferencias que es la de demografía y proyecciones de población que va a ser en noviembre y en octubre, cierto, la de ingresos y gastos de las personas que están muy relacionadas, cierto, con lo que acabamos de, que les comentaba que acabamos de publicar, que son las estadísticas de la encuesta suplementaria de ingresos. Entonces, ahí los dejamos invitados también a que puedan acceder a nuestra página web y se puedan inscribir en estas conferencias ciudadanas. En promedio hemos tenido 300, 400 participantes. Ha sido bastante exitoso desde ese punto de vista. Así que los dejamos cordialmente invitados a esta actividad. También hemos realizado seminarios bastante importantes e inéditos en nuestra institución. El año pasado se conmemoró el Día Mundial de la Estadística porque esto se hace cada cinco años. Esto partió en 2010, donde la Organización de Naciones Unidas adoptó, cierto, la celebración o la conmemoración del Día Mundial de la Estadística para el día 20 de octubre. Ahí tuvimos un seminario muy importante con invitados internacionales, cierto, como el presidente del Instituto Nacional de Estadísticas de España, también con el presidente de la Sociedad Chilena de Estadística, y con una serie de actividades que se realizó durante ese día. Entonces, con el fin de acercar, cierto, la estadística a los distintos usuarios, usuarios que son usuarios especializados, cierto, la academia y también la ciudadanía. A propósito de lo mismo, durante este mes tuvimos un seminario muy interesante de Big Data en oportunidades y desafíos para nuestra institución y el sistema estadístico nacional. Y ahí contamos con importantes invitados, como Ralph Baker, cierto, que es jefe de la sección de gestión de la capacidad estadística de la División de Estadística de Naciones Unidas, también con el jefe de Unidad de Estadísticas Sociales de la División de Estadística de CEPAL, Javier Mancero, con la doctora en Inteligencia Artificial y asesora en Centro de Innovación Digital Latinoamericano en Chile, Carol Alín, cierto, y también con el jefe de asesores futuro del Ministerio de Ciencias de Mianar Ancilia y también con expositores de nuestro Instituto Nacional de Estadística, la jefa del Departamento de Metodologías e Innovación Estadística, Denise López, quien, cierto, nos dio luces de que estamos haciendo nosotros como Instituto Nacional de Estadística para incorporar estas tecnologías en nuestra producción. Entonces, ahí estamos abriendo, cierto, no solamente esto en el espectro nacional, sino que también a la vista de organizaciones internacionales que nos apoyan en la producción estadística y también a la integración de otras reparticiones públicas en la definición de los usos de los datos. Con la academia, ¿qué tenemos? Acá es importante porque actividades como las de hoy, cierto, donde está destacada acá esta charla, cierto, también tenemos y tuvimos el año pasado con la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad Andrés Bello y también con la Universidad de O'Higgins. Pero es importante destacar que también tenemos invitaciones y hacemos actividades conjuntos con las universidades, que acá, por ejemplo, tenemos la de Aysen, donde nuestros funcionarios fueron profesores del curso de Introducción a las Plataformas Públicas de Información Estadística y Censal. Entonces, hay espacios también de colaboración en esa línea más específica y no tan de usuario general que podría permitirnos, cierto, tener un trabajo conjunto un poco más profundo. Desde el punto de vista ya más colaborativo respecto de nuevas metodologías y avanzar con la academia en la frontera del conocimiento, tenemos acá un convenio suscrito con la Facultad de Matemáticas a través del núcleo Midas y Data de la Universidad Católica para potenciar las capacidades de desarrollo en materia de interés conjunto con una proyección al medio regional, nacional y universitario. Acá tenemos intercambio de capacitaciones, tenemos intercambios de prácticas y también ciertas sesiones de seminarios donde buscamos, cierto, la opinión académica respecto de los avances que nosotros estamos haciendo desde el punto de vista estadístico en metodología para que nos orienten, cierto, sobre qué se está llevando en la frontera del conocimiento y nosotros también poder aportar a la academia nuestro propio desarrollo. Y con la Universidad de O'Higgins tenemos también acá un convenio que nos permite compartir capacitación y asistencia técnica, intercambio de conocimientos y otras acciones en común, cierto, más a nivel local, regional. Por lo tanto, esto no solamente es a nivel central, nosotros tenemos oficinas en todas las regiones, por lo tanto, los espacios están abiertos de colaboración también en esa línea. Respecto del último punto, difusión y acceso a la información. Acá tenemos una vista de nuestra página web, cierto, que en primera instancia, cierto, tiene acá un banner con los indicadores más importantes que se van publicando, cierto. Acá, por ejemplo, tenemos la tasa de subjugación nacional, el índice nominal de remuneraciones, el índice de precios del consumidor, población total, esperanza de vida, y que van cambiando de acuerdo a cuando se va generando la publicación. Acá, cierto, en estadísticas, tenemos la distribución en estadísticas económicas y sociales y uno puede ingresar a cada uno de estos segmentos y ahí van a encontrar bases de datos, documentos metodológicos y notas técnicas que van en conjunto con la publicación de cada uno de nuestros productos estadísticos. En regiones, cierto, también tenemos las zonas norte, centro y sur y cada uno de estas, de cada una de las regiones, cierto, al pinchar, los va a llevar a la página web regional, donde están las estadísticas regionales, que no necesariamente las encontramos de manera tan fácil a través del nivel central. Por lo tanto, aquí tenemos el espacio, cierto, específico para las estadísticas regionales. El INE Ciudadano les da acceso a las estadísticas de la vida cotidiana, a Chile, geografía y estadísticas y a estadísticas para no especialistas y esto es marcado en nuestra plataforma de INE Educa. Por acá tenemos el portal de mapas, cierto, que hacíamos referencia y también, cierto, los levantamientos más importantes que se están generando durante un periodo específico. Por ejemplo, ahora estamos con la novena encuesta de presupuestos familiares, como ya les había comentado. Estamos terminando el levantamiento del Censo Nacional Agropecuario y Forestal. Estamos acá con el reporte de la participación intercultural para definir el cuestionario censal. Y acá, cierto, están las notas de contingencia del COVID-19, cierto, no solamente de la encuesta nacional de empleo, sino que también de otros productos. Y acá está el cuestionario de contingencia de la encuesta nacional de empleo que se hace a través de una clave de acceso y usuario para poder controlar, cierto, quienes responden a esta encuesta y poder incorporarla en las estadísticas que publicamos mes a mes. Y por acá, cierto, tenemos el chat, cierto, que nos permite que nosotros los ayudemos a ustedes a buscar la información que quizás no está de manera tan accesible y también para obtener el feedback de nuestros usuarios respecto de el uso de la página web y que podemos mejorar. También estamos en redes sociales, cierto, tenemos nuestro Twitter, tenemos nuestro Facebook también, Instagram que publica muy a menudo y muy probablemente en este minuto esté publicando esta actividad. También estamos en LinkedIn no solamente como INE reclutamiento, sino que como organismo público donde vamos contando, cierto, cuáles van siendo nuestras actividades más recientes y desde el punto de vista de reclutamiento, por supuesto, las contrataciones que requiere la institución. Así que también es una sugerencia, digamos, a seguir. Y por otro lado, está nuestro canal de YouTube, cierto, donde tenemos ahí, por ejemplo, difusiones sobre la prueba presencial que estamos realizando del Censo Población y Vivienda del 2023, que es la primera prueba presencial que estamos realizando en algunas comunas del país, que son cinco comunas, en distintas regiones. Y también, por ejemplo, principales indicadores del sistema integrado de los indicadores de calidad de vida que les contaba hace un momento. Entonces, tenemos aquí una amplia difusión para que nos puedan seguir y puedan enterarse de cuáles son nuestras últimas publicaciones. Acá también tenemos un video que efectivamente dura un minuto y quizá un poquito menos, donde resumimos algunas estadísticas relevantes del mes. Así que vamos a mirarlo. INE en un minuto. En estas semanas, dimos a conocer que la tasa de desocupación a nivel país presentó un descenso de 2,7 puntos porcentuales en 12 meses en el trimestre abril-junio de 2021. También informamos que la producción industrial, la actividad del comercio y las ventas de diversos servicios mostraron alzas interanuales en junio y que el número de personas extranjeras que residen en el país superó los 1,4 millones de personas a diciembre de 2020. Supimos también que el IPC de julio aumentó 0,8% respecto a junio y que destacaron, por su incidencia en el resultado, el alza en el precio de combustibles y la baja en el precio de los limones. Puedes revisar toda la información en INE.cl. Bueno, entonces, videos como estos nosotros publicamos en nuestras redes sociales de manera que también en un minuto, ¿cierto?, podamos revisar indicadores económicos y del mercado laboral o de estadísticas vitales, por ejemplo, en este caso, en otros momentos de medio ambiente que sean relevantes, que la población conozca o que nos parezca, ¿cierto?, que es importante que podamos revisar. Así que los dejamos invitados también a que puedan revisar después del 8 de cada mes, ¿cierto?, este resumen de estadísticas de nuestra institución. Entonces, finalmente, para nosotros como Instituto Nacional de Estadística, como oficina de Estadística, necesitamos seguir avanzando en iniciativas de vinculación con la Academia y la ciudadanía y por lo mismo agradecemos muchísimo la invitación a poder dar a conocer cuáles son las funciones que nosotros cumplimos y poder contarles, en el fondo, en qué estamos, ¿cierto? También que la crisis derivada de la pandemia ha resaltado la importancia de generar estadísticas oficiales oportunas y confiables y que es lo que hemos estado tratando de hacer durante este último periodo dando mayor oportunidad a la entrega de información, esto a través del mejoramiento de nuestros procesos, ¿cierto?, y de la inclusión de los registros administrativos en la entrega de la información. Las estadísticas constituyen una herramienta que contribuye a la participación informada de los ciudadanos en los asuntos públicos y aportan al bienestar social a partir de su impacto en la eficacia y en la eficiencia de las políticas en todos los ámbitos, tanto en el público como en el privado. Ya decíamos que acá hay una serie de decisiones, ¿cierto?, que se pueden tomar a través de los datos y que los necesitamos independiente del rubro donde nos manejemos, ¿cierto?, no solamente los economistas manejan esta información, sino que desde el punto de vista de los negocios hay una serie de indicadores que son relevantes para el quehacer diario y oportuno de las distintas empresas. Así que, como les dije al principio, la información estadística, aunque no nos demos cuenta, es esencial para la vida diaria. Así que, bueno, muchas gracias y quedo abierta para sus consultas. Muchas gracias, Sandra. Quisiéramos agradecerte desde ya, obviamente, pero vamos a tratar de extraer de la cantidad de preguntas que nos llegaron las dos más representativas para, en el fondo, poder transmitirte a las instituciones de los asistentes. La primera de ellas es, ¿cuáles fueron los principales desafíos que debieron enfrentar para levantar información estadística en los momentos de mayor confinamiento y cómo pudieron superar esos desafíos y retos? Bien, es una pregunta muy relevante y que hemos tenido que contestar muchas veces, sobre todo en esta red de transmisión del conocimiento, donde hemos compartido las dificultades que como oficinas de estadística hemos tenido. Comentarles que, bueno, cuando se decretó el estado de emergencia sanitaria en marzo del año pasado, nosotros tomamos la decisión de que toda nuestra institución se fuera a teletrabajo en la medida de que la función fuese teletrabajable. Bien, desde ese punto de vista, la recolección pareciera no ser algo teletrabajable, sin embargo, nos adaptamos muy rápidamente a la recolección telefónica y vía web. Y eso nos permitió en el ámbito de las estadísticas sociales mantener la continuidad operativa. Suspendimos, yo diría que unos cuatro días el levantamiento de la encuesta nacional de empleo en el mes de marzo de ese año, del año pasado, como si hubiese pasado mucho tiempo, porque la verdad es que ha sido complejo, pero adaptamos nuestros sistemas, nosotros ya veníamos trabajando en esta adaptación a propósito de la dificultad que ya habíamos enfrentado durante el periodo del estallido social. Cierto que también nos había complicado el levantamiento de la información durante ese tiempo y en conjunto, en ese tiempo yo estaba como subdirectora técnica y en conjunto con la subdirección de operaciones, ya teníamos avanzado un plan de levantamiento telefónico y habíamos desarrollado el cuestionario de la encuesta nacional de empleo para instalarlo como un medio de, digamos, de autocompletado a través de la página web, que era lo que él les mostraba hace un momento. Entonces, básicamente nos pilló en buen pie porque pudimos rápidamente implementar esta forma de manera extensiva a toda la encuesta y no solamente a los lugares donde nos hubiese costado más a propósito de esta amenaza que había de que en marzo del año pasado iba a haber un estallido un poco más potente de lo que había sido en octubre del año 2019. Entonces, ya nosotros veníamos trabajando en esto y como te digo, para este ámbito de las estadísticas sociales nos pilló súper bien parado. Por otro lado, tenemos las estadísticas de precios, cierto, que también se relevan de manera presencial y ahí priorizamos. Priorizamos porque teníamos más de un problema. No solamente el problema de salir a recolectar o de que nuestros recolectores fueran a tomar precios a la calle, sino que teníamos un montón de empresas cerradas. Entonces, ahí en el fondo no teníamos cómo acceder a las empresas porque estaban cerradas, estaban confinadas, habían enviado a su gente a teletrabajar o básicamente habían cerrado temporalmente esperando que pasara el periodo más crítico que en el fondo se extendió mucho más de lo que hubiésemos esperado. Y por otro lado, teníamos el tema de cómo enviábamos a los recolectores a terreno y acá, como te digo, priorizamos y priorizamos aquellas fuentes que no fueran posibles de obtener a través del teléfono, cierto, aquellas empresas que en el fondo no tuvieran teléfono de contacto o no tuviesen página web, cierto, desde ese punto de vista tomamos a toda la gente, la mayor parte y trabajo de gabinete en su casa con su computador siempre entregándole los elementos a quienes no contaran con ellos para que pudiesen hacer su trabajo desde sus casas, cierto, velando por la salud también de nuestro personal porque nuestra misión sí o sí tenía que ver con mantener la continuidad del servicio y seguir publicando porque además la situación lo requería más aún, entonces nos encontramos con que las ferias libres y algunos supermercados, cierto, y bueno, también ahí está la vega y algunos comercios asociados a esta actividad no tenían el acceso que nosotros necesitábamos para poder cumplir con esta recolección de precios. Por lo tanto, ahí priorizamos y generamos sistemas de turnos con quienes tenían digamos una salud más compatible, cierto, con salir a terreno y también en su minuto nosotros como directivos también apoyamos ese trabajo y eso nos permitió mantener la recolección de ferias libres y algunos supermercados particularmente en las regiones donde tenemos algunos supermercados que no tienen página web, cierto, y por el teléfono es más complejo porque son muchos productos los que se requieren desde estos comercios más grandes, entonces ahí lo que hicimos fue formular turnos con vehículo fiscal y con todas las medidas de protección con los elementos de protección personal como ya los conocemos hoy en día los EPP, cierto, entregados a cada uno de los funcionarios y de los choferes que los acompañaban y de esa manera, cierto, pudimos sortear la primera parte más compleja del confinamiento y ya en la medida que esto se empezó a desconfinar empezamos a hacer un trabajo un poquito más amplio en el terreno tanto en el índice de precios del consumidor como en las estadísticas sociales, hay que recordar que el año pasado nosotros hicimos el levantamiento de la encuesta de seguridad ciudadana con una modalidad mixta tanto presencial como telefónica y así también ahora durante los peores meses de la pandemia de este año hicimos el levantamiento del censo agropecuario de manera presencial en su gran mayoría a pesar de que tuvimos la posibilidad también de invitar a quienes iban a ser censados de que esto fuera a través del teléfono o a través de la página web entonces hemos logrado sortear esto con un nivel de contagio muy bajito y que normalmente se han dado durante las capacitaciones te cuento así a modo de muy de anécdota en el censo agropecuario tuvimos un 2% de contagios de coronavirus que se generaron durante las capacitaciones y las capacitaciones se hicieron vía web entonces en el fondo tampoco fue un contagio de brote sino que fue en las mismas casas de las personas que después se incorporaron a trabajar una vez que ya recuperaron bien su salud entonces al principio fue complejo fue un proceso de adaptación muy fuerte que a nosotros como oficina de este país en particular como te digo y reforzar que nos pilló un poquito avanzados porque ya teníamos una planificación para abordar este tema pero si la adaptación no fue gradual y fue digamos un poco brusca pero eso nos permitió seguir publicando porque si uno mira a nivel internacional hubieron oficinas de estadística que hubieron uno o dos meses que no publicaron algunos de sus productos porque la contingencia y el confinamiento no les permitió hacerlo así que esos fueron más o menos los desafíos y también una cosa muy importante de relevar es que a propósito de este cambio en la modalidad de digamos de de recolección también hubo un cambio importante en el uso de la tecnología es decir nosotros incorporamos en el procesamiento de nuestros productos más relevantes mucha automatización y eso también nos permitió cierto mirar con mayor cuidado lo que venía de terreno para poder entregar un dato confiable entonces esto fue desde el punto de vista del cambio de la metodología de proteger tanto a los entrevistados como a nuestro personal y eventualmente también un aumento en la automatización de nuestro procesamiento que hoy en día nos permite estar en más grupos de trabajo para ir avanzando en este desafío de entregar la información con mayor oportunidad muchas gracias la segunda pregunta de nuestra audiencia tiene que ver un poco con el tema de las variables cualitativas la pregunta plantea lo siguiente dice en vista de la importancia que han tomado las variables de carácter cualitativo para medir el bienestar de las personas la pregunta es el INE tiene algún proyecto o desafío para avanzar en esta dimensión gracias por esa pregunta porque es muy muy relevante efectivamente ahora que formamos parte cierto de este comité de estadísticas de la OCDE es un tema que se está relevando muchísimo a nivel internacional y ya más en las economías más avanzadas cierto donde el ámbito cualitativo está tomando una relevancia muy importante porque hay cosas que los datos duros no nos entregan cierto que tienen que ver con las percepciones de las personas nosotros hemos avanzado muy poco en ese ámbito pero en en temas que son sustanciales por ejemplo temáticas de género que tienen que ver con la pregunta de identidad sexual cierto de identificación digamos de pertenencia cada uno de los grupos cierto que hoy se han estado formando y que tienen cada vez más presencia y que se y que necesitan cierto de información para poder relevar digamos lo que los afecta directamente y hemos hecho un trabajo con el subdepartamento de estadísticas de género bien relevante en términos cualitativos que también está disponible en nuestra en nuestra web que tiene relación con la diversidad sexual y cómo hacer las preguntas cierto en esta línea y que también estamos usando y que estamos piloteando para nuestro próximo censo de población y vivienda entonces ese podría ser el proyecto más importante en términos cualitativos y de calidad de vida de las personas porque acá estamos tomando un grupo que si bien puede ser minoritario cierto y así como también tenemos otros grupos minoritarios cierto en el ámbito también de la participación intercultural de los distintos pueblos reconocidos cierto por la ley creemos que es de suma relevancia entonces hemos estado haciendo trabajo cualitativo en esos dos ámbitos para el próximo censo de población y vivienda y eso sería como lo más relevante no obstante cierto a propósito de la pandemia también tuvimos que relevar algunas preguntas de percepción cierto sobre ingresos sobre cómo la gente veía que iba a cambiar su situación o a las empresas que les preguntamos cómo o si ellas estimaban que iban a despedir personas durante los próximos meses entonces esas preguntas son de corte más cualitativo cierto que nosotros no estábamos acostumbrados a realizar y eso también nos ha obligado como oficina de estadística a darle mayor importancia y desarrollo cierto a este tipo de preguntas que complementan el análisis más cuantitativo cierto porque tenemos por un lado que efectivamente si nos vamos al caso del mercado laboral en donde se está recuperando en el número pero detrás de ese número cierto tenemos una composición del mercado laboral distinta expectativas de las personas distintas y esa información no la estábamos recogiendo entonces a propósito de la pandemia un cambio importante también tiene que ver con relevar estos aspectos y nuestra participación si bien hoy solamente es como observador cierto en los grupos de trabajo que se están generando tanto en Naciones Unidas en la OCDE en CEPAL si nosotros entendemos que este es un tema que va a tomar mayor relevancia y que como oficina de estadística vamos a tener que abrir un espacio importante para poder incorporar estas variables en nuestros distintos estudios Muchas gracias Sandra sin duda el tema que nos ha expuesto hoy día nos habla de una riqueza en cantidad en calidad en diversidad cierto de datos que se trabajan a nivel de INE y que claramente constituyen un desafío para la academia en términos de también ser transmisores de la importancia del uso de los datos y obviamente hay que acercarlo a la ciudadanía para que nos demos cuenta efectivamente de tus reflexiones que con información podemos tomar mejores decisiones así que muchísimas gracias le quisiera reiterar nuestras palabras de agradecimiento a nuestra invitada hoy y a todos los que estuvieron participando hoy día y que hicieron posible esta actividad en nombre de la Facultad de Administración y Negocio les deseamos a todos una excelente jornada y un muy buen resto de semana muchas gracias a todos muchas gracias Sandra y a todos los que participaron hoy día yo y